La película de Five Nights at Freddy's ha llegado. Tantos años de espera han valido la pena, ya tenemos la tan esperada película en nuestros cines y es un deleite para cualquier fan de la franquicia, pues como esperábamos, está llena de referencias y de secretos que cualquier fan de la franquicia espera. Por eso el día de hoy te contaré los datos y curiosidades de la película de Five Nights at Freddy's. Número 1. La película, a pesar de que está saliendo en el año 2023, estaba planeada desde el año 2015 e incluso en un principio iba a ser hecha por Warner Bros. y no por Blumhouse. Sin embargo, debido a problemas de guión, es que se ha retrasado tanto la película. Número 2. Al principio de la película podemos ver a un guardia de seguridad, el cual está intentando escapar por una rejilla de ventilación. Lo curioso es que si nos fijamos bien, en el reloj de la pared podemos ver que es la una de la mañana. Parece que los animatrónicos de la película son más peligrosos que los del juego, pues ellos atacan ferozmente desde el comienzo del turno. Número 3. Los créditos del inicio de la película están hechos a modo de minijuego. Esto es una referencia directa a los juegos, donde la historia se nos mostraba en animaciones que parecían juegos retro. Y en este caso, nos están contando cómo William atrajo a los niños para después asesinarlos. Número 4. Gracias a una de las cámaras de seguridad del centro comercial, sabemos que la película se ambienta en el año 2000. Esto es curioso, pues tanto en el juego como en los libros, el restaurante del primer juego se ambienta en los años 90, siendo la película la primera vez que ambienta la trama a comienzos del nuevo milenio. Número 5. Si nos fijamos bien, la distribución de la oficina de la película es bastante peculiar, pues está en vez de la oficina del primer juego. Se parece a la de Fazbear Fright del tercer juego, pues como podemos ver, la oficina de la película tiene una puerta a la izquierda, el escritorio en medio y una ventilación al lado derecho. Del mismo modo que en el tercer juego, con la puerta en la izquierda, el escritorio en medio y la ventilación de lado. Número 6. En la intro animada podemos ver la historia de los niños, sin embargo esta es diferente a la de los juegos, pues en los juegos, la primera en morir es una niña llamada Susie, la cual después posee el animatrónico de chica, algo que pudimos ver en el juego de Pizzería Simulator. Sin embargo, en la película el primer niño en morir es el que posee a Foxy, un cambio curioso. Número 7. Al principio de la película cuando vemos a Foxy atrapar al guardia de seguridad, el animatrónico estará tarareando su característica canción que podemos escuchar en el primer juego. Número 8. Al inicio de la película podemos ver como Mike se despierta a las 6 de la mañana. Esto es un guiño a los juegos, pues ahí a las 6 de la mañana sobrevivimos a los animatrónicos. Número 9. Cuando el guardia de seguridad es atrapado al inicio de la película, es llevado a una silla de mantenimiento donde una máscara de Freddy lo asesina. Esto es una referencia al primer juego, donde el tipo del teléfono nos dice que si somos atrapados por los animatrónicos, ellos nos llevarán al cuarto de partes y servicios para meternos a la fuerza en un traje. Número 10. Dentro de la pizzería podemos encontrarnos con una máquina arcade llamada Deep Sea Treasure. Una máquina para salones arcade muy popular que existe en la vida real y que cuesta al menos unos 4.000 dólares, que, como curiosidad, el modelo que se ve en la peli se fabricó después de los años 2000. Por lo que no debería existir en la película, pues la pizzería cerró en el 85. Número 11. La máscara con cuchillas que podemos ver en la película realmente nunca se explica su origen, pues en vez de una máscara convencional de animatrónico, parece más bien una máscara de torturas. Aunque puede ser que William Afton haya sido quien modificó esta máscara para hacer sufrir a las víctimas de los animatrónicos. Número 12. Al principio de la película en el centro comercial, podemos ver que en una heladería está una ilustración de un arcoiris con ojos. Este es un personaje del juego de World, el cual nos ataca en el nivel del mundo de chica. Número 13. La película de Five Nights at Freddy's tuvo tres diferentes directores, en 2015 iba a ser el director Gil Kennan, pero al ver que el proyecto no avanzaba se retiró. En el 2017 Chris Columbus entró como director, pero terminó también abandonando el proyecto. Fue la directora Emmy Tami quien terminó de hacer la película que todos vivimos en el cine. Número 14. Desconocemos los nombres de los niños asesinados, pero como podemos ver, se componen de cuatro niños y una niña, por lo que quizás tengan los mismos nombres que en el juego, siendo estos Gabriel, Jeremy, Fritz y Susie. Mientras que el quinto niño puede que sea Cassidy, o que incluso se llame Michael, así como en el libro de los ojos de plata. Número 15. En la película aparece un personaje llamado Vanessa, la cual es idéntica en aspecto a la Vanessa de los juegos. Sin embargo, en las historias son completamente diferentes, Scott decidió reutilizar el mismo nombre para dos personajes diferentes, algo que es muy habitual en él. Número 16. William Afton en esta película se hace pasar por un consejero laboral llamado Steve Ragland. Esto no es nuevo, pues en el libro de los ojos de plata William toma la identidad falsa de Dave Miller para pasar desapercibido. Número 17. El nombre en clave para la producción de la película era Bad Cupcake. Se desconoce el porqué de este nombre. Número 18. William reconoce el nombre de Mike Schmidt, recordando posiblemente cuando mató a su hermano Garrett. Debido a que William descubre su identidad, es que él manda a Mike a Freddy's. Es posible que los otros guardias de seguridad que estaban en Freddy's también hayan sido mandados el restaurante por William, quien seguramente lleva años haciéndose pasar por consejero laboral. Número 19. Durante la producción de la película, el creador de los juegos Scott Cawthon agradeció a los actores con unas pequeñas cajas de cupcakes. Número 20. Cuando William se lleva a Garrett podemos ver su auto. Lamentablemente este no es morado como el del juego. Una lástima, hubiera sido un buen detalle. La decepción. Número 21. La secuela de la película de Five Nights at Freddy's está casi confirmada, lo cual es bueno ya que siempre esta historia fue planeada como una trilogía. Esto lo dijo Scott Cawthon hace unos años en un post donde habló de las ideas descartadas de las películas. Número 22. El hombre con el que habla Mike al inicio de la película se llama Jeremías. Este nombre tiene origen en el idioma hebreo, pero curiosamente una de sus variantes en inglés es Jeremy. Es posible que este tipo sea Jeremy Fitzgerald, aunque conociendo a Scott simplemente decidió reutilizar el nombre de Jeremy como ya ha hecho múltiples veces. Número 23. Durante la producción de la película, se dijo que Foxy en algún momento se incendió en llamas, aunque no sufrió graves daños. Algo irónico, pues los incendios en Five Nights at Freddy's son muy habituales. Número 24. En la escuela donde Abby estudia, podemos encontrar en un pizarrón escritas las palabras oso, conejo, pollo y zorro en inglés. Además, también podemos encontrar la palabra puppet. ¿Será una referencia a puppet y las almas de los niños? Número 25. Para la película, el animatrónico de Foxy utiliza pantalones de tela. En los videojuegos esto es diferente, pues sus pantalones son parte de su cuerpo. Número 26. En la pizzería podemos encontrarnos con un minijuego llamado Kicks, el cual es el clásico juego del futbolito. Pero este modelo es especial, pues se hizo en el 84. Es un modelo retro y que fue muy popular en aquellos años. Número 27. Según el creador Scott Cawthon, el cupcake se llama Carl. Algo irónico, pues en la película el cupcake ataca a un chico que también se llama Carl. Número 28. Los pósters individuales de los animatrónicos hacen referencia a la portada del número 1 de los Fazbear Frights into the Pit, donde el animatrónico sale de un pozo de pelotas. Número 29. La película es el primer material audiovisual de la franquicia, que es adaptado al español latino. Ojalá en un futuro también le hagan doblaje a los juegos en este idioma. Número 30. Durante la historia no se dice explícitamente, pero es posible que William sea el dueño del restaurante de Freddy Fazbear Pizza y que al igual que en los juegos él haya fundado Fazbear Entertainment. Dado a que en cierta parte de la película, él menciona que el restaurante no ha sido destruido porque el dueño no quiere que lo hagan y por el modo en que lo dice, hace entrever que él es el dueño. Número 31. En algunos países se podía encontrar un promocional de tamaño real del letrero de la película. ¿Dime en tu país llegó a haber uno? Número 32. Una de las dudas que se tenían sobre los endoesqueleto es cómo eran capaces de moverse si no tenían una fuente de energía. Pues en la película se menciona que los endos funcionan gracias a baterías de litio muy escondidas para que no se vean. Número 33. Los animatrónicos que se usaron para la película curiosamente funcionan como los trajes Spring Lock de los juegos, pues durante la producción estos trajes podían ser usados tanto con animatrónicos como con persona. Número 34. En el año 2016 se mencionó una atracción real de Five Nights at Freddy's, pero hasta ahora no se ha tenido noticias de este proyecto. Número 35. Cuando Mike está viendo la cinta de entrenamiento del restaurante, en cierto momento habrá estática y podremos ver a Freddy mirando la pantalla. Esto es una referencia a esta imagen que nos puede salir aleatoriamente en el primer juego. Número 36. Carl, uno de los saqueadores de Freddy's, lleva una camiseta de Midnight Motorist, uno de los minijuegos del juego de pizzería simulator. Número 37. El cartel de la pizzería, por alguna razón, tiene a Freddy con los guantes blancos, cuando en ninguna parte de la película sale con ellos. Número 38. A pesar de estar destruido, Foxy no está fuera de servicio en la película como si lo está en los juegos. Muy posiblemente, ¿por qué la pizzería cerró antes de que Foxy estuviera en ese estado? Número 39. En el 2015, algunos fans circulaban estas fotos por internet diciendo que eran de la película de Five Nights at Freddy's. La verdad es que estas fotos eran del taller de Creature Shop, taller que al final sí terminó siendo los animatrónicos para la película. Número 40. En la película cualquier persona puede ver las almas de los niños. En los libros, solo las personas que tengan un fuerte lazo emocional con ellos pueden verlos. Número 41. Para la creación de los animatrónicos de la película, el creador Scott Cawthon prestó los modelos originales de los personajes del primer juego. Esta es la primera vez que Scott presta estos diseños, pues ni siquiera a Steelwood desarrolladores de Help Wanted se los prestó. Número 42. Se menciona que el restaurante debido a la muerte de los niños fue cerrado y nunca volvió a abrir. En los juegos, el restaurante también cierra pero abre unos años después. Número 43. En la película podemos encontrar un papel de promoción de cuando los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy salieron por primera vez, lo cual nos indica que en esta pizzería, al igual que en los juegos, las primeras mascotas del restaurante fueron Spring Bonnie y Fredbear. Número 44. Los dibujos de este papel se recicla varias veces durante la película, pues los vemos en este papel, en este cartel e incluso en las vidrieras. Número 45. La parte de una mano saliendo del traje de Freddy puede ser una referencia a la película de Está Hood, la cual a su vez está inspirada en la franquicia de Freddy. Número 46. Gracias a un detrás de escenas, sabemos que Chica tenía partes intercambiables en su modelo, pues tenía la mano normal y aparte tenía una mano con el cupcake siempre pegado. ¡Yay! Mi dulce pequeño cupcake. Número 47. La oficina de la película tiene muchos detalles que son iguales a las del juego, por ejemplo, las múltiples pantallas, el ventilador, el teléfono, el vaso e incluso el póster de los animatrónicos. Número 48. Podemos ver a Abby con un peluche de oso, esto recuerda al Crying Child, quien también tenía un osos de peluche. Lástima que el de Abby es un oso normal y no uno de Freddy Fazbear Pizza. Desaprovecharon un poco la oportunidad de hacer una referencia más directa a los juegos con el peluche de Fredbear. Número 49. Debido a que el restaurante está cerrado desde los años 80, la mordida del 87 nunca sucedió en este universo. Número 50. El endoesqueleto que podemos ver en la cinta de entrenamiento de guardias es el endoesqueleto 01, personaje que salió en el primer juego, y que es el endoesqueleto que usan todos los animatrónicos. Número 51. En la película podemos ver una pared llena de dibujos. Esta pared también aparece en la historia de los ojos de plata y es usada por las almas de los niños para comunicarse con los protagonistas. Número 52. Foxy es el único traje de animatrónico que debido a su diseño no puede ser usado por una persona. Por esta razón en la película, este es el animatrónico que tiene su movilidad muy limitada. Número 53. De fondo en la película se puede apreciar un cuadro de los empleados del mes. Algunos de estos empleados son youtubers famosos como Dauko. Número 54. Lamentablemente durante la película no pudimos escuchar la característica caja musical de Freddy. Solo la pudimos escuchar durante el tráiler. Número 55. En la película hay un pequeño cameo de Ballon Boy, pero este no es un animatrónico, sino solo una figurita. Número 56. En la sala de premios de la pizzería podemos encontrar mercancía real de la franquicia, como los peluches o esta máscara fea. Número 57. En la película podemos encontrar un restaurante que se llama Sparky's. Esto puede ser una referencia al animatrónico perro, llamado Sparky, que se hizo muy popular en el año 2014 gracias a un edit fan-made del primer juego. Número 58. Durante la producción de la película existió una versión limpia y colorida de los animatrónicos. Estas versiones se usaron para los flashbacks de las cintas de vídeo. Número 59. La película de Five Nights at Freddy's contó con múltiples logos, pues tenemos el de los posters y el de los trailers y también el que se ve en la intro de la película. Número 60. El restaurante que vemos en la película se llama Freddy Fazbear Pizza Place. Este es el nombre del restaurante creado por Henry en los videojuegos. Número 61. La escena que vimos en los trailers donde Vanessa saluda a la cámara de seguridad no aparece en la película. Ella simplemente voltea a la cámara, pero nunca saluda. Número 62. El taxista que vemos en la película es en realidad un youtuber llamado Corey Kenshin. Número 63. Uno de los posters de la película se asemeja mucho al menú del segundo juego, donde podemos ver a los animatrónicos formados en fila. Número 64. La película es un total éxito, pues incluso con la con la pura preventa ha logrado recuperar el coste de producción y en su primer día ha logrado una cantidad de 10 millones de recaudación tan solo en Estados Unidos. Cifras que por ejemplo alcanzó la película de Oppenheimer. Número 65. En la pizzería podemos ver un pozo de pelotas. Este pozo en los libros es muy importante para la historia de Into the Pit y de Eleanor. Número 66. Durante la película Vanessa le da una placa de seguridad a Mike, la cual además de ser uno de los premios que los niños podían comprar, también existe en la vida real. ¿Ya tienes la tuya? Número 67. Henry Emily es un personaje muy importante en la franquicia de Five Nights at Freddy's, pues creó a los animatrónicos. Sin embargo, en esta película no se ha hecho ni siquiera una mención a él. ¿Será acaso que no exista en este universo? Número 68. El cupcake es el personaje en el que se necesitó más efectos especiales, pues al ser tan pequeño no podían moverlo con efectos prácticos. Número 69. Una de las preocupaciones más grandes de la comunidad fueron las fechas de estreno de la película. Al principio se decía que en varios países saldría el 2 de noviembre, una semana después del estreno oficial. Por suerte en la gran mayoría de países se terminó estrenando el mismo día, excepto en países como España, donde sí se estrena el 2 de noviembre, o Japón, donde saldrá hasta febrero. Número 70. Una de las muertes más extrañas de la película es la muerte de Max, quien es absorbida por Freddy y partida en dos. Esto, a pesar de ser extraño, ya ha pasado en los libros, pues en la historia de New Kid, de los Fazbear Frights en protagonista de Ivonne, también es absorbido por Golden Freddy. Número 71. Se desconoce el por qué William mató al hermano de Mike, sin embargo, puede que Garrett sea un paralelismo de Charlie y que William lo haya matado por cuestiones personales contra el padre de Mike. Número 72. En la oficina de seguridad se encuentra una cafetera muy antigua, la cual es el mismo modelo que se usó como inspiración para crear a la cafetera del juego de Desolate Hope. Número 73. En los créditos de la película al final podemos escuchar la melodía My Grandfather Clock, que es la melodía de la caja musical de Puppet. Número 74. Jason Blum visitó la Ciudad de México para promocionar sus películas. Debido a esto, se hizo una pequeña zona para tomarse fotos inspirada en la película. Número 75. Antes de que se confirmara a Matthew como William, los dos actores que más se pedían eran William Dafoe y David Tennant. Curiosamente, ambos tienen algo que los identifican con William Afton. David hizo una vez el papel del hombre morado en la serie de Jessica Jones, apodo de William en los juegos, y Dafoe comparte el mismo nombre de William con el personaje. Número 76. Se dice que muchas escenas de la película fueron cortadas y que la duración original del filme era de casi tres horas. Sin embargo, nadie de la producción de la película ha confirmado o desmentido este dato. Número 77. El escenario de los animatrónicos es idéntico al del primer juego, tanto en colores como en decoración. Esta es la parte de la pizzería que más fielmente adaptaron del juego. Número 78. La pizzería de la película es muy diferente en cuanto a tamaño y distribución de las habitaciones. Este cambio seguramente se hizo ya que la pizzería del juego es muy pequeña para las persecuciones que hay en la película. Número 79. En el detrás de escenas pudimos ver que existe un endoesqueleto con facciones humanas, se desconoce el para que sea este esqueleto, quizás era para probar los trajes, o incluso para una escena no mostrada en la película. Número 80. Entre los trajes viejos y no usados del restaurante podemos ver el de un perro. Este posiblemente sea Sparky, un perro animatrónico humanoide que surgió como un fanmate. Número 81. En el jumpscare del cupcake podemos apreciar cómo es capaz de sacar unos dientes afilados, los cuales lo hacen más letal. Una extraña habilidad que no habíamos visto antes. Número 82. Hay una teoría que dice que Abby es en realidad Elizabeth, pues Abby puede ser un diminutivo de ese nombre. Sin embargo, en ninguna parte de la película se confirma esto. Veremos si en las secuelas se menciona algo. Número 83. En el momento en que Foxy ataca al personaje de Jeff, podemos escuchar levemente de fondo el sonido del primer jumpscare de los animatrónicos. Número 84. Cuando se presentaron los actores, se dijo que Mary Stewart haría el papel de Jane Afton. Pero en la película no se menciona que tenga relación con William Afton, por lo que esta información quizás fue falsa. Número 85. Dado a que Scott donó en uno de los directos de Dauco, donde se revelaba a los actores de la película, todos creíamos que él haría un cameo. Pero al final no apareció. Número 86. También junto al traje de Sparky, hay un traje de color morado, el cual es una referencia a Shadow Freddy, quien es una versión de Freddy de color morado. Aunque en los juegos, el traje es una alucinación y no existe en realidad. Número 87. Se tenía planeado que Markiplier, uno de los youtubers más populares de Five Nights at Freddy's, apareciera en esta película. Sin embargo, por cuestiones de agenda, no se pudo lograr esto. Número 88. Cuando salió la primera información de la película, se decía que los animatrónicos iban a tener voces e incluso había algunos actores anunciados. Pero al final esta información fue errónea. Número 89. Durante la segunda noche de Mike en Freddy's, podemos ver que en el espejo está escrita la palabra It's me. Esta es una frase muy recurrente de los juegos y es características de Golden Freddy. Número 90. El set más complicado para la película fue el del exterior de la pizzería, el cual fue construido en febrero y en solo dos semanas fue deshecho, pues solo se ocupaba para las pocas tomas en exteriores que hay en la película. Número 91. Los animatrónicos que se usaron para la película ahora están en casa de Scott. Esto lo dijo el youtuber Buzz en su video de detrás de escenas. Desconocemos si es verdad, pero si es muy posible que Scott se haya llevado a los animatrónicos. Número 92. A pesar de que la crítica ha destruido la película tachándola como mala, los fans la han apoyado muy favorablemente. Incluso Jason Blum ha agradecido a los fans por apoyar la película. Número 93. Durante la película podemos encontrar un extraño traje Springlock, este personaje es ella, y apareció por primera vez en el libro de los ojos de plata, aunque en ese libro era solo una muñeca, no un traje Springlock. Número 94. La filmación de la película comenzó el 1 de febrero en Nueva Orleans y terminó el 3 de abril de este mismo año, por lo cual toda la película fue grabada en tan solo dos meses y tuvo cuatro meses de postproducción. Número 95. Durante la promoción de la película se sacó como publicidad un servicio en WhatsApp donde si enviabas un mensaje podía ser contratado como guardia de seguridad de la pizzería. Número 90 y 6. Para conmemorar la finalización de la producción de la película, los actores decidieron dibujar en un mural sus personajes favoritos o poner sus firmas. Número 90 y 7. En la película se menciona que el traje de la muñeca, ella era un traje Springlock, que podría ser usado por personas, pero esto es algo extraño, pues este traje es demasiado pequeño como para que un humano quepa en él. ¿Será que también había trajes para niños? Número 98. La escena donde podemos ver a Mike golpear a un inocente fue la primera escena de la grabación filtrada de la película. Número 99. Matthew Lillard sin querer en una entrevista filtró antes de tiempo que habría tres películas de Five Nights at Freddy's, pues él dijo que había firmado un contrato para hacer tres películas. Número 100. Durante la película Mike menciona una teoría de los sueños en la cual él puede vivir sus recuerdos y verlos exactamente como pasó. En los libros hay algo parecido pues gracias al poder de las energías positivas y negativas personajes como el Stitch Wraith o Eleanor, son capaces de ver los recuerdos de la gente e incluso interactúa con ellos. Número 101. El día que comenzó el rodaje de la película, se nos mostró una escena en la cual veíamos a un tipo con traje. Todos creíamos que sería William Afton, pero en realidad se trataba de Doc, un personaje secundario que es el abogado de la tía Jane. Número 102. Durante la película, los animatrónicos atacaron en los respectivos lugares donde aparecen en el juego. Por ejemplo, Bonnie ataca en el cuarto de limpieza, Chica ataca en la cocina y Foxy en el pasillo. Número 103. MatPat, uno de los youtubers más populares de teorías de Five Nights at Freddy's, hace un camión en la película en la escena del restaurante de Sparky. Número 104. Durante la película Foxy es el único animatrónico que puede correr. Esto es idéntico a los juegos, pues ahí también es el único animatrónico con esta habilidad. Número 105. Para el estreno de la película, Scott Cawthon hizo un videojuego troll llamado Freddy in Space 3. Ya tengo un video hablando de sus curiosidades por si quieres verlo. Número 106. Durante la película, Abby se hace amiga de los animatrónicos y se divierten juntos. Esta parte de la película puede estar inspirada en el guión descartado que hizo Scott llamado La Casa de Empeño, pues ahí se mencionaba que la historia iba de un niño que se hacía amigo de los animatrónicos. Número 107. Si te pasabas por completo el juego de Freddy in Space, recibirás un link para un video secreto, el cual era un video de 9 minutos que te mostraba cámaras con fragmentos de la película. Número 108. Lamentablemente en la película en ningún momento pudimos escuchar el sonido de la nariz de Freddy, un sonido muy característico en los juegos. Número 109. En uno de los sueños de Mike podemos ver que una de las almas de los niños lloran una especie de líquido negro. Esto es una referencia al diseño de los juegos donde las almas de los niños tienen lágrimas de ese color. Número 110. En el video secreto podemos ver un fragmento en el cual aparece un endoesqueleto, esta escena nunca aparece en la película. Número 111. Durante la película podemos ver cómo Abby prefiere dormir en lugares que parecen casas de campaña. Es posible que ella haga esto ya que está influenciada por los sueños de Mike sobre el día en que Garrett desapareció, pues en cierta parte de la película vemos cómo ella también posee esos recuerdos a pesar de que aún no nacía, por lo que tiene que ser influenciados por Mike. Esto no es extraño, pues en los libros de Fazbear Frights se ha visto cómo gracias a las emociones se es capaz de compartir recuerdos. Número 112. En el video secreto de las cámaras podemos ver la versión extendida de cuando Hank rompe uno de los cuadros de la entrada. Número 113. Golden Freddy es el único animatrónico en la película que tiene habilidades sobrenaturales más fuertes que el resto, pues este personaje parece ser capaz de teletransportarse o en caso de ser solo una alucinación es el único capaz de dañar personas. Así como lo vimos con la tía Jane, la cual Golden Freddy fue capaz de asesinar. Número 114. En el video secreto de la pizzería podemos ver por un fragmento a lo que parece ser Shadow Freddy. Aunque en la película no hace nada, solo aparece su traje en el taller. Número 115. La escena donde vemos a Abby junto con Golden Freddy fue el primer póster que salió de la película. Además de que fue la primera vez que vimos el diseño de un animatrónico de la película en live action. Número 116. En las cintas de video podemos ver a Foxy totalmente reparado. Esta es una de las pocas veces que lo podemos ver así, pues en los juegos nunca ha aparecido de esta forma. Número 117. En el video secreto podemos ver un fragmento de un reportaje de la desaparición de los niños. Este reportaje nunca aparece en la película. Número 118. Durante mucho tiempo estuvo el debate si de verdad William había escondido los cuerpos de los niños en los animatrónicos, pues en los juegos y libros no se dejaba en claro este hecho. E incluso parecía que simplemente había matado a los niños. Y ya. Sin embargo, en esta película sí se menciona por parte de Vanessa que William escondió los cuerpos dentro de los animatrónicos y que incluso a día de hoy siguen ahí dentro. Número 119. En la experiencia de Halloween de Blomhouse este año fueron exhibidos los animatrónicos. Una lástima no haber podido asistir para verlos en persona. Número 120. Para la promoción de la película en la ciudad de Los William. Este es el cambio más grande que se ha hecho dentro de la familia Afton, pues en los juegos la familia se conforma por William, Michael, Elizabeth y Crying Child. Mientras que en los libros solo es William y Elizabeth. Número 122. Las primeras escenas que tuvo que grabar Josh fueron las escenas del bosque. Esto lo sabemos ya que alguien de la producción había filtrado una foto del bosque cuando comenzó el rodaje. Número 123. La historia de Vanessa en la película es casi igual a la de Elizabeth en el cuarto armario. Pues ahí William era malo con su hija y ella en busca de la aprobación de su padre cumplía todos sus caprichos al igual que Vanessa en esta historia. Aunque en el libro Elizabeth termina muriendo y se convierte en baby. Mientras que aquí Vanessa sigue viva. Número 124. Cuando salió el póster de la película, muchos se quejaron de los ojos rojos de los animatrónicos. Debido a esto tiempo después se sacó un póster sin ese efecto rojizo. Número 125. Durante la película podemos ver que las almas de los niños pueden salir de los animatrónicos. Esto ya lo habíamos visto en la historia de Coming Home de los Fatbeard Frights, donde el alma de Susie podía desprenderse de su animatrónico. Número 126. El niño que interpreta al alma de Golden Freddy se parece mucho a la imagen secreta del videojuego de World y que muchos creen que se trata de Cassidy o de Andrew. Número 127. El cupcake termina siendo el personaje más peligroso de la película. Pues a pesar de que no tiene piernas, puede correr más rápido que todos los animatrónicos. Intruso que Foxy, y al ser tan pequeño, puede entrar por lugares como la ventilación. Número 128. En el estreno de la película, el niño que interpreta a Garrett subió un video de él, bailando con una camiseta muy parecida a la del Crying Child. Una de las teorías más populares es que Garrett es el verdadero nombre de este personaje. Número 129. Para promocionar la película se sacó una pizza especial de dulce, la cual estaba empacada en cajas quedan idénticas a las que se pueden ver en la película. Número 130. En la película Mike se defiende con un taser eléctrico, lo cual no destruye a los animatrónicos, pero si los frena, esto se había visto en los juegos donde los animatrónicos Funtime pueden ser detenidos con una descarga eléctrica. Número 131. Lamentablemente no hubo muchos objetos coleccionables para esta película. Uno de los pocos objetos coleccionables los dio Cinemex. Estos eran unos vasos con el diseño de los pósters. Número 132. El concepto de que William controle a los animatrónicos está sacado del libro del cuarto armario, donde también William alteró los recuerdos de los niños para que hicieran todo lo que él ordenara. Número 133. Gracias al detrás de escenas, sabemos que en la sala de premios hay referencias a los animatrónicos Toy, como la cabeza de Toy Chica o un peluche de Toy Bonnie. Número 134. El brazo derecho del traje de Spring Bonnie está destruido. Sin embargo, nunca se dice la razón. Puede ser que simplemente esté así por el tiempo. Número 135. En la película Chica, es el único animatrónico que no mata a alguien directamente, pues Bonnie si mata a Hank, Fox si mata a Jeff, Freddy asesina a Max, Golden a Jane, e incluso el cupcake mata a Carl, pero Chica no mata a ninguna persona. Número 136. El final de la película es muy parecido al del cuarto armario, pues en el libro los niños también recuerdan que William fue su asesino, después de que Carlton hiciera un dibujo de lo que sucedió. En la película fue Abby quien cumplió este rol. Número 137. El final de la película también es muy parecido al de los ojos de plata, donde ahí William es atravesado por el traje de Spring Logs y los animatrónicos se lo llevan arrastrando. Número 138. En la película nunca se menciona el nombre de Spring Bonnie, siempre se lo menciona como el conejo amarillo. Esto mismo pasa en la historia de Into the Pit, donde a Spring Bonnie le dicen el conejo amarillo. Número 139. Cuando William está muriendo por los Spring Logs, dice su mítica frase de I always come back, frase muy característica en los juegos y libros. Número 140. La escena donde William ahorca a Vanessa y le clava un cuchillo. También pasa en los ojos de plata. Ahí William ataca a un policía y lo asesina. Número 141. Al final de la película cuando Vanessa está en el hospital, Mike habla con ella y le dice la frase no sé si puedes oírme. Esto es muy similar a la frase del cuarto juego donde cuando Crying Child está en el hospital, se oye que alguien le dice no sé si puedes oírme. Número 142. Debido a la popularidad de la película, se ha hecho una extraña tendencia de robar los cartones de los cines. Debo decir que esta práctica no es correcta. Si alguno de ustedes quiere un cartón de la peli en vez de robarlo, deben pedirlo al cine una vez se acabe toda la publicidad. Número 143. En la escena del hospital, hay una toma eliminada, pues en la película Mike siempre está parado junto a Vanessa, mientras que los trailers se vio que estaba sentado. Número 144. Al final de la película, podemos ver cómo William sigue vivo dentro del traje. Esto nos anticipa que en la secuela lo veremos como Springtrap, así como lo vimos en el segundo libro de los Twisted Ones. Número 145. También en esta escena podemos ver cómo el alma que está dentro de Golden Freddy se encarga de vigilar a William. En los juegos hay una teoría que dice que el alma de Golden Freddy es quien tortura a William por varios años dado a lo Ultimate Custom Night. Número 146. La película de Five Nights at Freddy's se ha estrenado tanto en cines como en Peacock, un servicio de streaming. A pesar de esto, la mayor atención se la ha llevado la versión de cine. Y es que la gente está emocionada por ver a los animatrónicos en la gran pantalla. Número 147. La canción de los créditos de esta película es nada más y nada menos que la primera canción hecha por The Living Tombstone. Número 148. Una de las escenas poscréditos de la película es Balloon Boy asustando al pobre taxista. ¿Será posible que Balloon Boy también esté poseído? Número 149. Al final de los créditos podemos escuchar unos sonidos que nos encuentran a su hermano Mike. Número 150. Como última curiosidad, tenemos que la película en verdad se desarrolla en cinco noches. La primera de ellas es cuando Mike entra por primera vez al trabajo. En la segunda es cuando Foxy lo ataca en el sueño. La tercera es cuando tiene que llevar a su hermana Abby y descubre a los animatrónicos. La cuarta noche es cuando hacen el fuerte y juegan con ellos. Y la quinta noche es cuando aparece William Afton. Y bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejar su me gusta para apoyar el canal. Te invito a seguirme en Twitter, ahí estoy muy activo. Y comparto muchas cosas sobre Five Nights at Freddy's, videojuegos y otros proyectos que tengo. También comenta que te ha parecido el vídeo y compártelo con tus amigos, eso me ayuda muchísimo. También está activa la opción de miembros por si quieres apoyar al canal de una forma más directa. Eso ha sido todo por este vídeo, cuídense y hasta luego. Foxy es el único animatrónico de la película que lleva ropa, el cual es un short que para mí lo hace ver muy sexy y las chicas lo adoran.